Alegre la mañana, alegre la mañana Dios habla de ti Alegre la mañana, nombre de Dios vale el ritmo del Espíritu La ritmo de la noche es de la costa flora, saludamos el rostro de la luz que nos quiera resucitar Y resucitadora, alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana, alegre la mañana Dios habla de ti Alegre la mañana En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte esté con todos ustedes Ofrecemos esta celebración por Blanca Villalba de Manrello En vida cumpliera años María Faride Malcún, un mes desfallecida de Blanca Muelles de La Verde Jacobo Acosta Vendet, Eduardo Acosta Vendet, Alfonso Acosta Vendet, Eugenia Ocio de Acosta Duby Cecilia Jiménez, Carlos Marcos Lopera, Germán Villa Gaviria Celis María Torres, Joaquín García Benítez, Francisco Sierra Quienes se encuentran gozando de la presencia y del amor del Señor Ofrecemos también esta celebración en acción de gracias al Señor Por los dones recibidos y pido por mi estabilidad laboral Por la salud de Daniela Álvarez, acción de gracias al Sagrado Corazón de Jesús y María Al Espíritu Santo, intenciones de Milena, intenciones de Alonso Acosta, Ocio y familia Protección, bendiciones para Juan José Acosta, Alberto Acosta, María Cecilia Acosta, Luis Fernando Acosta y familias Todos nosotros en la presencia del Señor que nos llama Y Él mismo es quien nos mueve para que estemos presentes ante su presencia Reconocemos con humildad nuestros pecados, nuestra falta de fe, de oración, de confianza Nuestra falta de esperanza, es decir, mirar el futuro con alegría Pedimos al Señor perdón Tú que eres el primogénito de entre los muertos Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que eres el vencedor del pecado y de la muerte Cristo, ten piedad Tú que eres la resurrección y la vida Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Hoy es sábado y es un día muy especial Dedicado siempre a la Santísima Virgen María Oh Dios que diste el Espíritu Santo A los apóstoles reunidos en oración con María Santísima La Madre de Jesús, danos por su intercesión Que podamos servirte fielmente a ti Y difundir la gloria de tu nombre Con nuestras palabras y con nuestro ejemplo Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Escuchamos la palabra del Señor Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Pasado algún tiempo en Antioquía Pablo marchó y recorrió sucesivamente Galacia y Frigia Animando a los discípulos Llegó a Éfeso Un judío llamado Apolo Natural de Alejandría Hombre elocuente Y muy versado en las Escrituras Lo habían instruido en el camino del Señor Y exponía con entusiasmo y exaltitud Lo referente a Jesús Aunque no conocía más que el bautismo de Juan Apolo pues Se puso a hablar públicamente en la sinagoga Cuando lo oyeron Priscila y Águila Lo tomaron por su cuenta Y le explicaron con más detalle El camino de Dios Decidió pasar a Acaya Y los hermanos lo animaron Y escribieron a los discípulos de allí Que lo recibieran bien Una vez llegado Con la ayuda de la gracia Contribuyó mucho al provecho de los creyentes Pues rebatía vigorosamente en público a los judíos Demostrando con la Escritura Que Jesús es el Mesías Palabra de Dios Dios es el Rey del Mundo Dios es el Rey del Mundo Pueblos todos Batan palmas Aclamen a Dios con gritos de júbilo Porque el Señor Altísimo es terrible Emperador de toda la Tierra Dios es el Rey del Mundo Porque Dios es el Rey del Mundo Toquen con maestría Dios reina sobre las naciones Dios se sienta en su trono sagrado Dios es el Rey del Mundo Los príncipes de los gentiles Se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham Porque de Dios son los grandes de la Tierra Y Él es excelso Dios es el Rey del Mundo Salí del Padre y he venido al mundo Otra vez dejo el mundo Y me voy al Padre El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dio Jesús a sus discípulos En verdad, en verdad les digo Si piden algo al Padre en mi nombre se los dará Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre Pidan y recibirán para que su alegría sea completa Les he hablado de esto en comparaciones Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones Sino que les hablaré del Padre claramente Aquel día pedirán en mi nombre Y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes Pues el Padre mismo los quiere Porque ustedes me quieren Y creen que yo salí de Dios Salí del Padre y he venido al mundo Otra vez dejo al mundo y me voy al Padre Palabra del Señor Gloría a ti Señor Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles Enciende en ellos el fuego de tu amor Envía a tu Espíritu Señor Y renovarás la faz de la tierra Dios Padre, Dios Padre Todopoderoso En nombre de nuestro Señor Jesucristo Te pedimos, te suplicamos Que envíes el Espíritu Santo a todos nosotros Y que esta palabra que hemos escuchado Se haga vida en nuestros corazones Amén Nosotros en la primera lectura Encontramos a Pablo Que llega a un lugar que se llama Éfeso Este es el tercer viaje de Pablo Y en esa correspondencia vendría a ser el antepenúltimo Aunque hablan de los tres viajes de San Pablo Pero realmente son cuatro Porque el último es el viaje a Roma donde muere Hay una cosa muy importante Hoy, hoy, porque la palabra para hoy En este encuentro de Pablo Con las comunidades a donde llega Encontraron en Éfeso a un joven llamado Apolo Es natural de Alejandría Este Apolo, ya cuando dicen que es natural de Alejandría Quiere decir que tiene mucha influencia griega De pensamiento griego Es decir, una persona muy intelectual Académicamente Aquellos que rechazaron a Pablo en el Areópago En Atenas Pero, obviamente, que Alejandría es otra cosa Y Atenas es otra Pero estamos hablando de la influencia griega Racional, objetiva Dice de Apolo que era un hombre elocuente Y muy versado en las Escrituras Hay una cosa que Apolo todavía no tiene ¿Y qué no tiene Apolo? Es que Apolo solamente conocía el bautismo de Juan Esa es la característica Recuerden ustedes que Bueno, esa no es la característica Es lo que caracteriza a Apolo hasta el momento Y hay una diferencia entre el bautismo de Jesús Y el bautismo de Juan el Bautista Dicho por el mismo Juan el Bautista Cuando, antes de que bautizaran a Jesús Dice que el pueblo estaba en la expectativa Lucas 3.15 Todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías Entonces Juan les dijo Yo los bautizo con agua Y eso quiere decir Un tiempo riguroso de exigencia Porque en el Evangelio cuando dice El que no nace del agua y del Espíritu Está haciendo referencia Al camino que debemos hacer con Juan el Bautista Y al Espíritu A la experiencia de ser sumergidos por Jesús En el Espíritu Santo Eso significa Nacer del agua y del Espíritu Preparación Yo los bautizo con agua Pero viene el que es más fuerte que yo A quien no soy digno de desatar La correa de su sandalia Él los bautizará Con Espíritu Santo Y fuego Así que Apolo era elocuente Y conocía muy bien las Sagradas Escrituras Pero no había sido bautizado No había sido sumergido En la presencia del Espíritu Santo Por eso nosotros necesitamos El Espíritu Santo Porque la luz de su presencia Nos ayuda a comprender Que esto que está escrito aquí No es un simple texto Sino que es la palabra de Dios Que nos despierta la fe Y produce en nosotros Ganas de amar, de perdonar Nos profundiza En el corazón de Dios Luego dice que Priscila y Áquila O Aquila Pero lleva tildenla Lo tomaron por su cuenta Y le explicaron con más detalle El camino de Dios El camino de Dios Quiere decir El proceso Que todos nosotros tenemos que hacer En la iglesia Para poder Recibir el bautismo Y que pasó Que Apolo Más adelante Va a recibir El Espíritu Santo Miren ustedes Que una vez llegó Acaya Dice el texto Con la gracia Con la ayuda De la gracia Contribuyó mucho Al provecho De los creyentes Pues Rebatía vigorosamente En público A los judíos Demostrando con la escritura Que Jesús Es el Mesías Jesús Mesías Todos nosotros Todos los días Debemos Entrar en una relación De amor Profunda Con el Espíritu Santo No se puede Vivir Sin el Espíritu Santo Tanto que Algunas Imágenes El Espíritu Santo Es comparado Con el agua Porque todos los días Nosotros tenemos Sed Y todos los días Debemos Buscar el agua Incluso Un Salmo 41 Dice Como busca La sierva corriente De agua Así mi alma Te busca Dios mío Pero cuando nosotros Tenemos sed de Dios Dios nos da Su Espíritu También el Salmo 62 Tú eres mi Dios Por ti madrugo Mi alma Está sedienta De ti Como tierra reseca Agostada Sin agua Todos los días Y lo mejor Es que nosotros Tenemos Una nevera Hay gente Que no tiene nevera Y Vamos Y conseguimos El agua Fresca Que bonito ¿Verdad? Y a veces Uno ni agradece Eso Que tiene esa nevera Y que tiene esa agua Fresca Tanto que Jesús dice Cualquiera Que dé un vaso De agua Fresca A uno De mis discípulos Porque cuando uno Tiene sed Quiere tomar Agua fresca ¿Quién tiene celular Encendido? Hay una cosa Que suena Tiriti Será el diablo Entonces Bueno Que se aleje ¿Qué pasa? Estaré loco yo Me llevan El psiquiatra Cierto Que suena Si no es así Me llevan El psiquiatra Esta tarde Hablan con la doctora Sonia Rodado Y me llevan Que yo Dócilmente Yo voy Porque uno no puede Predicar Si está loco Cierro el paréntesis Jesús dice Entonces Agua fresca Y uno cuando tiene sed Quiere agua fresca Y cuando el alma Tiene sed Quiere agua fresca Pero no de la nevera Sino el Espíritu Santo Es lo que te va a calmar No hay más nada Tú tienes ansiedad ¿Con qué la calma la gente? Primero La calma la gente Con No sé Con un medicamento Ve La puede calmar Hablando con una persona Pero Esas son personas Que no saben Muchas veces Que lo primero Que tenemos que hacer nosotros Es enfrentar la ansiedad Enfrentarla Y enfrentando la ansiedad A través De la promesa Que Jesús Nos da A beber Su Espíritu Santo Él mismo grita Dice En Juan 7 37 El 39 Dice que Jesús gritó Venga a mí El que tenga sed Y yo le daré De beber Y cuando yo escucho A este mundo Que tiene mucha ansiedad Yo también paso Por esas Ansiedades Mi papá ahora Está en cuidados intensivos En el Recuperándose De la operación Y el médico Todos los días Llama a las 11 Para dar el informe Pero ayer no llamó Sino Como a la Una Ustedes saben Que los médicos Tienen tanta ocupación Tantos pacientes Tantas cosas Y la verdad Yo estaba tranquilo Pero los hermanos míos La tía La otra tía Y yo decía Dios mío ¿Qué es esto? O sea Entonces comprendí Cuando uno Le dije Ustedes cuando estén Con ansiosos Digan Dame de beber Tu espíritu santo Señor Como a la samaritana Dame de beber Como el sediento Que va por el Hay en ese momento Que tenemos que orar así Y hacemos como una terapia Ocupacional La oración es tan hermosa Tan bella Como nos Salva De todas esas Realidades Tan humanas Y tan propias Y nuestras Pero El mundo No sabe eso Tiene sed Me voy para la nevera Ah no quiero tomar agua Se toma un refresco O se toma Agua de panela O un gator A mi no me están pagando Para que haga propaganda Ni al gator Tiene sed Pero existencial Que vas a tomar Si tienes un río De agua fresca Y todavía no sabes Hay gente que no sabe eso Y vive con una sed Y pidiendo agua Regálame un poquito de agua Los ojos se le ven Por allá Cuando uno Cuando uno pasa mucho El ojo se le pone Brillante Hondo Y así Así se acostumbran A vivir Sabiendo que Dios Te ha dado un río De agua fresca Es el Espíritu de Dios El Espíritu Santo Y hay que abrir los brazos Y decir Ven Espíritu Santo Tú vives en mí Tú estás en mí Yo te siento No como una emoción No Yo siento que me acompañas Siento que me iluminas Cuando leo las Sagradas Escrituras Me transmites Una verdad Que se hace fuerte en mí Me llenas De fortaleza Dominas la ansiedad Mi orgullo Que es como un hierro Tú con tu fuego Lo doblegas Haces que pidas perdón Me haces ser generoso Yo te veo en eso Espíritu Santo Así tenemos que decirle Yo creo en ti Yo espero en ti Espíritu Santo Tú eres lo absoluto Tú eres mi todo Así tenemos que expresarle Al Espíritu Santo Porque Él es una persona Y está con nosotros Y vive en nosotros Y Jesús dice En verdad les digo Si piden algo Al Padre En mi nombre Se los dará Oiga esa afirmación Si piden algo Al Padre En mi nombre Él se los dará Entonces uno se pone a pensar ¿Qué pido? ¿La salud de mi papá? No es nada No es nada Lo primero que hay que pedir es Dame el Espíritu Santo Y dale el Espíritu Santo A mi papá El que Él experimente Su presencia Y cuando lo he ido a visitar Hemos hecho oración Bastante Para que mi papá llegara A tener toda esa Paz Y toda esa fuerza Es fruto de la oración De la Eucaristía Que celebrábamos los dos Nada más Nos demorábamos Los dos Gracias a Dios Yo tengo buenas relaciones Con mi papá Gracias al Señor Y podemos compartir Esas cosas Y gracias a Dios Que es creyente Porque donde Ese papá mío Fuera de esos Cuestionadores Ese trabajo Si hubiese sido Difícil Pero como Él es dócil Y cree en Dios Bastante Ven Espíritu Santo Entonces uno Que está pensando Como uno 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 tiene una mirada Muy Muy pequeña Muy pobre Muy corta Señor Tú sabes Que tengo una deuda Que me gane El baloto ¿Qué puede hacer? Dice Dios Yo pensaba Que iba a pedir El Espíritu Santo Dice al fin Va a pedir El Espíritu Santo Porque el Padre Dima Habló en la misa Y yo estaba aquí Ahí va a pedir El Espíritu Santo Va a pedir El Espíritu Santo Necesito un carro Porque vivo de aquí Tengo que coger Uy Y así el Padre Siempre Va a pedir El Espíritu Santo Al fin entendió Que hay que pedir El Espíritu Santo Dice Dios Padre Al fin Al fin Al fin Vamos a ver Que va a salir La novena Pero Para que me de un empleo Ustedes Miren Miren Esto que estoy diciendo yo Hay gente que la está Escuchando Y todavía no desaprende Lo anterior Nada Ahorita va a pedir Las pequeñeces Las pequeñeces Si piden algo al Padre En mi nombre Él se los dará Pero lo dice Con una afirmación Que yo tengo que estar Completamente convencido Que esa palabra Que está diciendo Jesucristo Es para ti Hoy Hoy en este día Pero yo debo saber Que voy a pedir Y dice Jesús Hasta ahora No han pedido Nada en mi nombre Pidan y recibirán Y dice Para que Su alegría Sea Plena Porque Él quiere Tu felicidad Entonces me voy para El evangelio de Lucas Yo digo que van a inventar Una biblia así como digital Que uno está A mi me encantaría Yo estoy hablando aquí Juan Entonces hago así Lucas Sale Mateo Y así hasta en el techo Uno haciendo así Por toda la Van a inventar Ojalá que yo no me muera Antes de que la inventen Cierto Ahora podemos inventar nosotros Bueno ya el ingeniero Que está viendo por ahí Que se copie Y haga eso Rápido Porque uno ve que En el mundo Hacen así Sacan la noticia Sacan de acá La bolsa de valor Y entonces ¿Por qué no sacan la biblia? Cierto Si va para allá Bueno entonces no tendríamos Una idea De tener aquí Sino que yo diría Vamos para Lucas 11 Y 11 Dice Lo siguiente Que tenemos que pedir Que tenemos que pedir Escuchen todos Allá Donde estén Me dicen que esta misa La escuchan en la Allá Una parte de Guyanas Francesa Me escribieron desde allá Saludos Miren lo que tenemos que pedir Que padre entre ustedes Como habla Jesús ¿Verdad? Que padre entre ustedes Basándose en la realidad Que padre entre ustedes Si su hijo le pide un pez Le da una serpiente En lugar de En lugar de un pescado Que padre Pensemos Meditemos El hijo Niño Le pide al papá Papá Quiero comer El papá le dice Como usted no ha hecho Las tareas Ahora le voy a poner Una serpiente Bueno Si nace en China Si Porque los chinos Comen serpientes Si nace en China Le da una serpiente Una víbora Frita Bueno Que papá De acá Que no sea Bueno No me estoy metiendo Con los chinos No Los respetos Son inteligentes Pero a ellos les gusta comer Serpientes No No eres capaz Tú no eres capaz O sea Yo no pide Yo nunca Yo digo Que A propósito De la relación Ve con el papá O sea Nunca vi En mi padre Un gesto malo Hacia mi Hacia mis hermanos Para nada Bueno Aquí está una hermana mía Que pueda dar testimonio Nunca Porque los papás Son reflejo Del amor de Dios Son reflejo De Dios Si a veces Tienen que Bueno Vamos con otro Otra imagen O si le pide un huevo Le va a dar un alacrán O sea El niño dice Ay yo quiero comer huevo O sea Ese huevo que Que venden en Margaritas Allá Que es muy delicioso Que es como una Que trae una arepa Ustedes lo saben Los señoristas Cuando uno Tiene un amigo Y Y lo hace sentir bien Así tenemos que Hacer Con el Espíritu Santo No sé Que 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 seas capaz Tú De hacer Hoy Sábado En el segundo día La novena El Espíritu Santo Pidan el Espíritu Santo Por Por Colombia Por el mundo Nosotros tenemos que pedirlo Que llueve Ven Espíritu Santo Porque los malos No pueden Contra la presencia Y el poder de Dios Pero si nosotros No clamamos Si nosotros No pedimos Ven a toda Barranquilla Ven al alcalde Ven a la gobernadora Ven a todos Los docentes Ven a todo El departamento Del Atlántico Ven a todos Los pueblos Yo todos los días Pido que Ven el Espíritu Santo A Barranquilla A todos A los pueblos Del Atlántico Ven Y cuando hago la misa Por RCN Los domingos En la radio También Lo pido Siempre Y en todas Mis Eucaristías Y en la Eucaristía Cuando Tocan la campanita El sacerdote Invoca Mándrato Espíritu Sobre este pan Y este vino Que se convierte En el cuerpo Y en la sangre De Jesús Que es un momento Tan bello El más grande El más grande De la celebración Y ahí en ese momento Tenemos que vivirlo Con tanta fe Porque no solamente Viene a transformar El pan y el vino Y el cuerpo En la sangre de Jesús Sino a todos nosotros Y a darnos Su presencia De amor Para que podamos Evolucionar Y crecer Así que Hoy Pidamos El Espíritu Santo Todo el día Dios Padre En nombre de Jesús Dice aquí Lo que piden En mi nombre Hasta ahora No han pedido nada Y saben algo Que dice Para terminar La homilía Saben que dice Jesús El Espíritu Santo Que el Padre Enviará En mi nombre O sea No solamente Tenemos que pedir El nombre de Jesús Sino que ya Jesús nos está Asegurando Que el Padre Envía El Espíritu Santo En su nombre Si lo dice Termino la homilía Con ese texto Y grábenselo Para que oren Ustedes saben Que yo antes De todas Las homilías Digo Ven Espíritu Santo Llena los corazones De tus pies Todos los días En la Eucaristía Porque yo considero Que las personas Que van a escuchar La palabra Necesitan Que El Espíritu Santo Venga en ese momento A disponerlos Y a mi también Tanto El que escucha Como el que va A compartir la palabra Soy de quien aprendí De San Cirilo De Jerusalén Que Él tiene un libro Que se llama El Espíritu Santo San Cirilo Bueno El Espíritu Santo Que el Padre Enviará En mi nombre Juan 1425 Les he dicho Todo esto Mientras estoy Con ustedes Pero el Consolador El Paráclito El Espíritu Santo A quien el Padre Enviará En mi nombre Que te estoy Por eso Yo hago esa oración En nombre De Jesús Padre Dame el Espíritu Santo Usted puede Yo voy Nadie sabe Que yo voy rezando Yo voy en mi carro Dios Padre En nombre de Jesús Dame el Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Por estar en mi Bendito sea el Espíritu Y entonces entiendo Por que Los monjes Andan en silencio Porque están en oración Claro Eso no quiere decir Que ahora no le vamos A hablar a la esposa Ni le vamos a hablar A la esposa Ni a los hijos Por que no Porque está en oración Que el Padre Dima dio en la misa Y está Quien sabe cuando Hablar ahora Estoy hablando De los monjes Que ellos se consagran Para pasar 24 horas Rezando Ah tu puedes pasar Todo el día Rezando Si Nosotros podemos Pasar todo el día En oración Porque todo lo Convertimos en oración Gracias a Dios Podemos decir En vez de decir Menos mal Por ejemplo Bendito sea Dios Dios te bendiga Esa es obra Del Espíritu Santo Como nos iluminó El Espíritu Santo Gracias al Espíritu Santo Bendito Dios Todo lo podemos Convertir en oración Y así vivimos Hasta en la noche Que volvemos A orar Ven Espíritu Santo Ven en nombre De nuestro Señor Jesucristo Ven a todas las personas Que han escuchado Esta palabra Y suscita en sus corazones Un amor profundo A ti Un amor fuerte Que nada lo pueda romper Un amor grande Ven a todos nosotros Que estamos participando De esta celebración En esta Eucaristía Dedicada a la Santísima Virgen María Ven Espíritu Santo En nombre de Jesús A nuestras familias A cada uno De los hijos E hijas Ven Espíritu Santo En nombre de Jesús Y ayúdanos Con tu presencia A orar A expresarnos Y a vivir en la gracia Amén Tu amor te presento Señor Un momento en mi vida Te presento Señor De amistad Tu amor te presento Señor Para hacer mi marcar La guerra sin tu aliviar El pan de mi hogar Te presento con amor Con tus manos A veras a salir Contentando tus lámparas Te presento Señor Con tu esperanza Hacia ti se vio En tu lugar Hacia el cielo se va Estar por el camino En tu mar Ruta pascual Dios me guía Al caminar Ruta pascual Dios me guía Al caminar Orar hermanos Para que este sacrificio Mi y vuestro Se agradable a Dios Padre Todopoderoso Por tu misericordia Señor Y por la intercesión De la bienaventurada Siempre Virgen María Te pedimos que esta ofrenda Nuestra consiga Que tu iglesia Crezca en número de fieles Y que brille sin cesar Por la abundancia De las virtudes Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Pero más que nunca En este tiempo glorioso Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno Alabar Bendecir Proclamar tu gloria En este día Dedicado A la Santísima Virgen María Siempre Virgen Porque ella Concibió A tu único hijo Por obra del Espíritu Santo Y conservando la gloria De su virginidad Hizo resplandecer sobre el mundo La luz eterna Jesucristo Señor nuestro Por eso unidos a los ángeles Y a los santos Proclamamos tu gloria Diciendo Santo, 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 santo Señor, gloria y majestad Toda la tierra está Llega de ti Hosanna Hosanna Bendito es nuestro Dios Bendito aquel que tiene El nombre del Señor Hosanna Hosanna Bendito es el Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu Espíritu Santo De manera que se conviertan Para nosotros en el cuerpo Y en la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Y proclamamos tu resurrección De el Señor Así Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco El Papa Emérito Benedicto Nuestro Obispo Pablo Salas Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lo lleva a la superfección Por el amor Recuerda A nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Dubi Cecilia Jiménez Laguna Y ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Los santos San Juan Bautista De la Salle San Juan María Vianey El Padre Pío San Antonio San Pablo San Jerónimo Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos De fe Porque Dios Es nuestro Padre También el Señor Dice Pidan y recibirán Busquen y encontrarán Llamen a la puerta Y se les abrirá Pero Ya saben Que tenemos que pedir Primero O sea Que debe haber En nuestro corazón Como un anhelo profundo Es que el Espíritu Santo Es lo más grande Y con Él Vienen todas las bendiciones Con Él viene Todo Absolutamente todo Pero debemos descubrir Que Él es todo Así que Nos dirigimos al Padre Con esa intención Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédanos La paz En nuestros días Para que Ayudados por Tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concedenos la paz Y la unidad Tú que eres y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este con ustedes Dado fraternalmente La paz Dios los bendiga La paz Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga De piedad De piedad De mi Señor De piedad De mi De piedad De mi Señor Quédanos la paz Amén. Amén. Cuerpo de Jesucristo. Amén. 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 Gracias te damos Padre por enviar a Jesús tu hijo amado al mundo, no para condenar al mundo sino para salvarlo. y en esa experiencia de salvación Él nos ha hablado del Espíritu Santo para que nosotros al escuchar que tú has prometido darnos el Espíritu Santo nos asombráramos y al escuchar de sus labios esa promesa pidiéramos sedientos el Espíritu Santo pero nosotros vivimos distraídos y lo esencial, lo importante no lo podemos ver nos hace falta precisamente dirigir nuestra mirada hacia ti Padre y que tus ojos de amor se encuentren con nuestros ojos necesitados de ese amor y que podamos nosotros expresarte la necesidad existencial y espiritual que tenemos de que el corazón esté pleno de alegría y solamente el corazón puede estar planificado por la presencia del Espíritu Santo cuando escuchamos la palabra ya estamos recibiendo el Espíritu Santo porque Pedro en la casa de Cornelio dijo una vez empecé a predicar inmediatamente el Espíritu Santo vino a todos los que estaban escuchando la palabra de Dios por eso entendemos la palabra y por eso siempre hay un mensaje para nosotros porque la luz del Espíritu Santo hace comprensible de manera sencilla lo que necesitamos para proseguir en el camino danos tu Espíritu Santo cuando Él viene Él viene a curar a sanar los corazones destrozados los corazones vacíos necesitados y abre los caminos donde no hay camino y nos da todas las bendiciones que necesitamos absolutamente sin pedir nada porque ya descubrimos que lo más grande es tenerlo a Él ser conscientes que estás presente Espíritu de Dios amor de Dios a Jesús amor de Jesús al Padre Amén oremos ya que recibimos las gracias de nuestra salvación en la memoria de la bienaventurada Virgen María reina de los apóstoles te suplicamos humildemente que perseverando en el cumplimiento de tu voluntad y en el servicio de los hombres tu pueblo progrese siempre en santidad por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre sus familias y los acompañe siempre podemos permanecer en paz a las ocho y media iniciamos el rosario bíblico la meditación bíblica del rosario y ahora vamos a hacer la novena al Espíritu Santo el segundo día aquí está el librito vamos a orar pidiendo que el Espíritu Santo venga a nosotros ven Espíritu Santo y envía del cielo un rayo de tu luz ven Padre de los pobres ven Vendador de gracia ven luz de los corazones consolador magnífico dulce huésped del alma su dulce refrigerio descanso en la fatiga brisa en el estío consuelo en el llanto oh luz santísima llena lo más íntimo de nuestros corazones sin tu ayuda nada hay en nosotros nada que sea bueno porque nosotros tendemos siempre a hacer el mal si tú no estás Espíritu Santo nos perdemos lava lo que está manchado a causa del pecado riega lo que está árido seco la vida de oración seca sana lo que está herido heridas del pasado a causa de relaciones indebidas o de relaciones normales pero que han causado tanto daño convirtiéndose en anormales sana lo que está herido en nuestra vida en nuestra historia dobla lo que está rígido por el orgullo cuando nos damos el brazo a torcer cuando no queremos perdonar cuando no somos capaces de pedir perdón calienta lo que está frío porque no somos capaces afectivamente de comunicar cariño ternura a los demás endereza lo que está extraviado Espíritu Santo en nuestra vida los malos negocios negocios de narcotráfico haciendo trampa negocios de droga Espíritu Santo endereza lo que está extraviado concede a tus fieles que en ti confían tus siete sagrados dones si Espíritu de Dios dales o danos el mérito de la virtud danos la salvación la felicidad eterna amén oh Espíritu Santo que haciendo sombra con vuestra virtud altísima a la purísima Virgen María llenándola al mismo tiempo de gracia obrasteis de un modo inefable y omnipotente la obra infinita de la encarnación del verbo eterno en el seno virginal de vuestra celestial esposa haced sombra a mi alma y concededme la gracia necesaria para que yo sea digno de recibir al mismo verbo divino hecho hombre y sacramentado por mi amor y también la especial que os pido en esta novena si es para mayor gloria vuestra y bien de mi alma amén ya di la bendición podemos permanecer en paz gracias lejos de esta vida nunca solo estar contigo por el camino Santa María vengo no solo Santa María Santa María Santa María Santa Santa Santa